Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión 13 escándalo por 500 medicamentos con registros sanitarios irregulares Tope a precios de 1,087 medicamentos El cara a cara entre las madres de Soacha y militares acusados por falsos positivos Lista la represa de Hidroituango después de 65 meses de construcción Cardenal Salazar convoca marcha nacional en repudio por asesinato de líderes sociales Habla militar destituido, dice que pasó a retiro por denunciar hechos de corrupción Murió Tairona, un polluelo cóndor que había nacido en cautiverio Y en deportes con empate a un gol entre Envigado y Pasto comenzó la segunda fecha de la liga Rigoberto Urán hizo una gran contrarreloj en el Tour y se metió entre los 10 primeros de la general Así terminó Falcao García su preparación física en Bogotá Mañana 20 de julio se cumplen 50 años del histórico aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna Para conmemorar esta fecha nos conectamos en minutos desde el planetario distrital de Bogotá No me fallen, tenemos una sí Con Claudia Palacios y Luisa Tobo Muy buenas noches, aumenta el escándalo por los sobornos en el INVIMA CMI conoció que una de las personas detenidas por este caso le entregó a la fiscalía una lista de 500 productos Entre ellos medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza Que según dice esta persona tienen registros sanitarios irregulares Lisette Peñaranda, quien era el enlace entre varios exfuncionarios del INVIMA Y una serie de empresarios aseguró que se pagaron sobornos para conseguir más de 500 licencias para medicamentos Suplementos dietarios, cosméticos, entre otros productos Peñaranda le entregó a la fiscalía la lista de los registros sanitarios Que asegura se consiguieron de forma fraudulenta adicionalmente La abogada de la tramitadora detenida asegura que la información también fue ofrecida al INVIMA Tuve conocimiento directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar En razón al rol y actividad desplegada como tramitadora O enlace estratégico entre los laboratorios y funcionarios del INVIMA Hablo de 500 o algo más de registros sanitarios que están dentro de las diferentes categorías Cosméticos, medicamentos, fitoterapéuticos Esos son registros sanitarios que obedecen a prácticas fraudulentas con las cuales fueron obtenidos Y que actualmente debían ser cancelados CMI le remitió parte del listado de productos cuestionados al INVIMA En los que se incluyen medicamentos para tratamientos de úlcera de artritis Entre muchas otras patologías El director de la entidad aseguró que ya se emitieron las alertas correspondientes para tomar medidas Sin embargo, admite que no hay certeza acerca de si estos productos siguen en el mercado No tenemos conocimientos exactos de que esos productos estén circulando, de que estén en el comercio Por eso reitero, en caso de ser así, nosotros necesitamos una denuncia concreta De dónde están esos productos para nosotros, en el marco de nuestras competencias Como decía anteriormente, podamos ir, decomisarlos y eventualmente destruirlos La fiscalía analiza las declaraciones de Peñaranda, quien le pidió al enteacusador Que se tramite un principio de oportunidad para entregar los detalles del entramado de corrupción Que involucra a tres exfuncionarios del INVIMA que ya se encuentran detenidos Sin embargo, Peñaranda asegura tener información sobre más implicados Y el Ministerio de Salud ya tiene lista una resolución para el control de precios A 1.087 medicamentos y tecnologías de salud Para evitar el recobro a las EPS y las IPS La resolución que tiene lista el Ministerio de Salud amplía A 1.087 el listado de medicinas y tecnologías con valores máximos para el recobro Ante la administradora de recursos ADRES por parte de las EPS e IPS En el listado figuran toda clase de medicamentos, tratamientos y tecnologías Cuyos precios van desde 16 centavos hasta 15 millones de pesos por miligramo Para el interferón gamma que se utiliza para reducir la frecuencia o gravedad de infecciones Y para reducir el empeoramiento de pacientes con osteoporosis El valor máximo queda fijado en 15 millones 165 mil pesos Al isoproterenol que se formula para tratar el asma, la bronquitis y efisemas El precio de recobro fue fijado en 2 millones 13 mil pesos También figuran medicamentos de 14 o 20 centavos por miligramo El Ministerio de Salud Público el listado y el borrador de la resolución en su página web Para recibir comentarios y posteriormente expedir una norma que evite la dispersión en los precios máximos Que cobran las EPS e IPS La Justicia Especial para la Paz se escuchó en versión libre al coronel retirado del ejército Álvaro Tamayo Procesado por falsos positivos Durante la audiencia, madres de los jóvenes de Soacha asesinados por el ejército Protestaron frente a la sede de la JEP Exigen que él diga la verdad Y este viernes se registró una nueva balacera en Bogotá Esta vez en el barrio Normandía Donde las autoridades frustraron un intento de hurto El blanco de los delincuentes fue una empresa de envíos Donde ingresaron y amordazaron a los empleados Cuando los seis delincuentes intentaban huir con el botín Mercancías y una caja fuerte Fueron interceptados por las autoridades El operativo dejó cuatro personas capturadas Y dos vehículos inmovilizados Después de 65 meses Fue terminada de construir la represa Hidroituango Que alcanza una altura de 435 metros El proyecto hidroeléctrico entrará en funcionamiento en 2021 Al alcanzar la cota máxima de 435 metros Sobre el nivel del mar La presa que es el muro de roca maciza Que contiene las aguas del Cauca en el embalse de Hidroituango Disminuirá el riesgo para las comunidades aguas abajo del proyecto Y normalizará la movilidad en el municipio Ya la alerta roja puede llevarse a alerta naranja Es la propuesta que nosotros llevamos a la mesa De tal manera que aquellos hogares que hoy todavía en Puerto Valdivia No han podido retornar a sus viviendas Próximamente lo estén haciendo Que la comunidad de Hidroituango Ya de forma programada Y con caravanas articuladas Pueden pasar ya a la vía De diseño que es acá por encima de la cresta de la presa Y que eso por supuesto ayuda A mitigar ese impacto social Que ha generado la emergencia Al culminar la presa El siguiente paso es la recuperación De la casa de máquinas Y se estima que en el año 2021 El proyecto comenzaría a generar los 2.400 megavatios de energía Que equivale al 17% en el país Salir a marchar el próximo 26 de julio Contra el asesinato de líderes sociales Y en defensa de la vida Pidió hoy el cardenal y arzobispo primado de Colombia Rubén Salazar Gómez Desde la firma de la paz En noviembre del 2016 Han sido asesinados Más de 400 líderes sociales En todo el país Están matando las voces De centenares de colombianos Para callarlas Y seguimos indiferentes Por esta razón Las organizaciones civiles Y los partidos políticos Que defienden el acuerdo de paz Con la guerrilla de las FARC Y que buscan la protección De los derechos humanos Y de los líderes sociales Convocan a una marcha El próximo 26 de julio Es decir El próximo viernes En todo el país La iglesia católica Se sumó a esta convocatoria La violencia Que se está ensañando Últimamente De una manera especial En los líderes sociales En todas aquellas personas Que de alguna manera Están luchando En sus territorios En sus regiones En sus sitios Para que Colombia Sea lo que soñaron Nuestros libertadores El cardenal Rubén Salazar Manifiesta Que toda vida es sagrada Por eso la marcha Que va a tener lugar El 26 de julio Es un llamado A la conciencia De toda la nación A unir fuerzas El gobierno El Estado Los partidos políticos Las personas naturales Todas las confesiones religiosas Todos Que todos los colombianos Nos unamos En un solo grito De que la vida Es sagrada Más de 400 líderes sociales Han sido asesinados Desde la firma Del acuerdo de paz Y los siguen matando Despertemos Hoy se conocieron Varias precisiones Sobre la decisión De la Corte Constitucional Relacionada con el uso Del glifosato En la erradicación De cultivos ilícitos Fuentes del alto tribunal Indicaron que la aspersión Es el último recurso Que será utilizado Cumpliendo lo escrito En los acuerdos de paz Fuentes de la Corte Constitucional Le dijeron a CMI Que con el fallo La decisión de volver A las aspersiones aéreas Quedó sometida Al punto 4 del acuerdo Dicho punto Incluye la implementación De una estrategia Para dar solución Al problema De las drogas ilícitas Que implica La participación De las comunidades La estrategia Debe privilegiar La sustitución De cultivos ilícitos Mediante erradicación manual Y si no funciona El último recurso Podría ser la aspersión Con glifosato Para el gobierno Ese punto Los habilita Para reiniciar La fumigación aérea Ese punto adicional Es hacer notar Que aún en el acuerdo De paz También se abría La posibilidad De asperjar Lógico Con unas regulaciones Expertos aseguran Que si el gobierno No cumple Enfrentará Nuevas demandas Si llega a haber Un descontento De la comunidad De las ONG Sambientalistas ¿Dónde va a terminar Esto nuevamente? En la Corte Constitucional Porque ahí van a volver A ser un incidente De desacato Esta sentencia En los próximos días El Consejo Nacional De Superfacientes Tomará una decisión Al respecto Y el Consejo de Estado Ratificó la sanción Impuesta Al exministro De Agricultura Andrés Felipe Arias Quien fue inhabilitado Por la Procuraduría General Para ejercer cargos Públicos Por un término De 16 años Todo esto Por las irregularidades En el programa Agroingreso Seguro Según el Ministerio Público Los gastos administrativos Y de operación Del programa Se excedieron En el porcentaje Permitido por la ley En el 2008 Además se omitió La realización De estudios previos Para la firma De convenios El Ministerio de Agricultura Debía contar Con los estudios previos Necesarios Para la suscripción De los convenios Especiales De cooperación Agregó el fallo Que Andrés Felipe Arias Debió tener en cuenta Lo reglado En el Estatuto General De la contratación De la administración Pública Que exige contar Con los estudios previos Para cualquier modalidad De contratación El general César Parra Uno de los cuatro Llamados a calificar servicios Aseguró Que denunciar Hechos de corrupción En los que estarían Implicados otros generales Habría precipitado Su salida De las filas Del ejército El general César Parra Con más de 30 años En el ejército Aseguró que respeta Pero no comparte La decisión del gobierno De anunciar Su salida Del servicio activo En las mismas condiciones De otros generales Que sí son investigados Por la justicia Soy un oficial íntegro En todo el tiempo En la vida militar He sido destacado Vengo los últimos Ocho años De hacer parte De áreas Operacionales Que he tenido El mando No tengo Investigaciones penales Administrativas Disciplinarias Considera Considera que haber Denunciado A otro general Ante la Fiscalía Y la Contraloría Contribuyó A la decisión Del gobierno De apartarlo Yo hago una denuncia De una persona Específica Por corrupción Porque el ejército Es mucho El ejército Es un ejército Con una moral grande Con un gran cariño A nuestros hombres En las regiones Es específicamente Una persona No representa La institución Pero se sale De la línea Cuando usted va A hacer Actividades que no son ¿Qué tipo de actividades Estaba haciendo esa persona? No, yo aquí le digo Que son actividades De corrupción Como le digo Yo espero ampliar El tema más adelante Pero hablo Específicamente De eso De una persona Que genera Un ámbito negativo Y eso realmente A mí me impacta Me ha afectado Según el general Parra Una vez se cumplan Los trámites Administrativos De su retiro Publicará La denuncia Que ya radicó En los entes de control En contra de otro general Y murió Tairona El primer cóndor Nacido en cautiverio En el aviario de Barú La causa de su muerte Fue un edema pulmonar Su nombre era Tairona El primer cóndor De los Andes Nacido en cautiverio En el aviario nacional Ubicado en Barú Cerca a Cartagena De acuerdo con el personal Médico veterinario El polluelo Sufrió una afectación En su pulmón izquierdo Según los hallazgos De necropsia Se dio por un edema pulmonar Lo que impedía Su función respiratoria Correctamente Lo que ocasionó su muerte El nacimiento del animal Fue considerado El primer logro Para la conservación De esta especie De la cual quedan Unos 150 ejemplares En el país Sin embargo Seguimos trabajando Como aviario nacional En pro de la conservación Y la repoblación De esta ave Que está en peligro De extinción En Colombia Por supuesto El aprendizaje Que se adquirió Durante estos seis meses Fue suficiente También para nuestro equipo De trabajo Que seguirá trabajando En pro de la conservación Y repoblación Para próximamente Darles una buena noticia Tairona Tairona nació De la primera pareja De cóndores Que llegó al aviario Y que estará lista En pocos meses Para dar una nueva vida Y esperanza Para la repoblación De estos animales Desde el mes de diciembre Hasta febrero Que es su temporada Reproductiva Ellos vuelvan a empezar Su temporada de cortejo Y así podamos obtener Un nuevo huevo Y un polluelo El próximo año Cabe resaltar Que el cóndor Es el ave voladora Más grande del mundo La universidad nacional Alertó sobre el grave Problema de extinción Del cóndor andino En todos los páramos El departamento De biología De la universidad nacional Reveló que Por falta de comida Por el poco seguimiento Que se le hace A las especies Traídas a Colombia Y liberadas Y por la mano De los campesinos El cóndor andino Afronta un grave Problema de extinción No hay un censo Preciso sobre ello Pero se calcula No pasan De más de 20, 30 individuos El profesor Cerda Explicó que Los sitios Donde aún habitan Cóndores Son la Sierra Nevada De Santa Marta El parque Cocuy En Boyacá El parque Chingaza Entre Cundinamarca y Meta Y en unos puntos De Nariño y Cauca Los páramos nuestros No les proporcionan Suficiente Fuente de animales Muertos Porque el cóndor Es un carroñero De animales muertos Y ellos necesitan Animales grandes Mamíferos grandes Aseguró que Lo que debe hacerse Es impulsar Los programas De repoblamiento Y de educación En materia de fauna Y el Banco Centroamericano De Integración Está listo Para prestar Los recursos necesarios Para la interconexión Eléctrica Con Centroamérica La cartera Del Banco de Integración Alcanza los 10 mil millones De dólares Nosotros tenemos 420 millones de dólares De cupo Que Colombia tiene Hay créditos Para una obra En altos del Magdalena Fin de Ter Y la financiera de desarrollo Prestarle A los bancos Colombianos En pesos Para estimular El mercado De capital En Colombia Están dispuestos A prestar Para la interconexión Eléctrica Con Centroamérica La línea de transmisión Propuesta Valorada en 600 millones de dólares Pensamos que Es muy chica Para realmente Para el mercado Centroamericano Y queremos sumarnos Y queremos sumarnos A ese esfuerzo Y la interconexión eléctrica Es vital No solamente para Colombia Sino para Centroamérica Después de 36 años Cuando ganó José Patrocinio Jiménez El ciclismo colombiano Buscará mañana Coronar la etapa Sobre el mítico Tourmalet En el Tour de Francia